La música de la Poltora Ya podemos reprochar a María Poltora ¡Guarda aquí, guarda aquí! ¡Guarda aquí, guarda aquí! ¡Guarda aquí, guarda aquí! A la orilla del camino ¡Me voy a acabar el ojo! ¡Tengo subir de desespero ¡Me parecen los ojo! Guatakí, guatakí, que da sos el guatakí, 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 que da sos el guatakí. En los meses de verano, él sale de madrugada, y si la luna está clara, apaga por resuminada. Guatakí, guatakí, que da sos el guatakí, 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 que da sos el guatakí. Corazón no místico, impasionada. ¡Uy! Guatakí, guatakí, que da sos el guatakí, 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 que da sos el guatakí. Guadagí, 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 Guadagí.